Y aquí detrás está el enorme centro de convenciones de San Diego, donde se realiza la mayor parte de las actividades de la Comic Con. Las carpas blancas que podéis ver detrás mío corresponden a las gigantes filas que se montan para el Salón H, salón donde se realizan los preestrenos de pelis y series y los más importantes. También los famosos se alojan en el Hotel Mario, del que está ahí al fondo, y el Hotel Hilton, que está a nuestra izquierda, donde también se realizan más actividades aún si cabe.